La Alcaldía de Medellín entiende la educación inclusiva como un medio efectivo para acceder al derecho a la educación. Desde el 2016 y con su estrategia La Inclusión es con Voz y a través de la Subsecretaría de la Prestación del Servicio Educativo, se ejecuta Educación Virtual Asistida Blended, el cual beneficia a 135 estudiantes con discapacidad de Medellín y sus corregimientos, fortaleciendo su educación básica, primaria y secundaria. Ediane Steven sale poco de su casa, pero estudia mucho y vive feliz y agradecido. ¿Cómo estás Ediane Steven? Bien. Qué rico. Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho. ¿En cuál clase estabas? En la de español. Qué bien. Bueno, Steven, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo estuviste en la clase? ¿Hubo alguna dificultad? No, todo está bien. ¿Estuvo bien? Excelente. Bueno, Steven. Entonces, necesito que porfa, antes de que nos desconectemos del salón de clases, le escribas al profe Juan que vas a estar trabajando conmigo. ¿Listo? Igual vamos a estar pendientes de los pantallazos cada que terminemos una actividad para que los puedas tener y te puedas poner al día ahorita. Bueno, Steven, nuestro segundo ejercicio, ¿cómo se llama? Torres de Hanoi. Torres de Hanoi. Es un ejercicio con el que igual vamos a continuar trabajando razonamiento lógico, ¿cierto? Se trata de hacer una serie de movimientos. Aquí lo vemos en términos generales, pero ahorita, cuando lo estemos desarrollando, vas a ver las instrucciones para poderlo resolver. Bien, ¿listo? Vamos a mirar la siguiente actividad. Entonces, completa el texto, comprensión, lectora. Bueno, Steven, ¿y cuál sería nuestra última actividad? Así, completar texto, comprensión, lectora. Exacto. Tú sabes que la comprensión de lectura es una de esas habilidades que más tenemos que fortalecer en este proceso académico, de acuerdo a lo que hemos conversado con el profe Juan, el profe español, ¿cierto? Exacto. Entonces, bájalo, por favor, un poquito. Ahí vemos la imagen de la actividad que vamos a resolver. ¿Qué tienes que hacer tú ahí? Encoger, una vez terminé la ejercición, es escrito de forma coherente. Pues que tengo que, las palabras que están en la parte derecha del, 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 pantalla del computador, tenemos que poner las palabras de este lado y ponerlas aquí. Exactamente, ¿podremos poner cualquier palabra? No, tenemos que buscar la coherencia, como dicen aquí en la... Exactamente, tenemos que buscar la coherencia. Entonces, caballero, ahora sí procedamos a abrir los enlaces para la actividad. Inicimos con la actividad número uno, por favor. Copia el enlace y ya sabes que lo pegas en internet para que lo podamos resolver. Lo enlacaron. Vamos a copiar en el enlace de aquí. Aquí. Listo. Procalculator. Vamos a sumar este numerito. Vamos a buscar el número para que dé seis. Entonces, dos. ¿Cómo es? Así, dos. ¿Esta? Ay. Dos. Dos. Tres. Cinco. Multiplicado este. Tres. Espera. Multiplicado este. Perfecto. Perfecto. Continuemos. Recuerda que tenemos cuatro minutos para terminar el ejercicio. ¿Listo? La doce, ya hice el doce. Vamos a... Más dos. Más... Profe, mientras tanto, estamos en la habitación de Steven, que a la vez es su aula de clase. Claro que sí. Este espacio, como lo pueden ver, es el lugar que se constituye en su aula de clase, porque es un espacio dedicado a fortalecer procesos académicos, con un acompañamiento que se hace tanto virtual como presencial, aprovechando como todos los recursos que las redes nos están ofreciendo en este momento para motivar a los estudiantes a acercarse al aprendizaje. En este momento está, por ejemplo, Steven, ¿en qué clase? Bueno, él en este momento está en clase de español, entonces interrumpimos un poquito la clase de español con el profesor Juan para concentrarnos en la clase de mediación pedagógica, que es este acompañamiento presencial donde trabajamos como todas esas habilidades cognitivas que los estudiantes deben alcanzar para que estén más preparados para adquirir todas esas competencias académicas del grado. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas, Steven? Bien. Ah, tenemos que tomar el pantallazo a la clase y, bueno, quedarme atrasado. Tómalo el pantallazo a la clase y lo guardamos, eso, y retomamos el ejercicio. Entonces explícanos lo que pasó en este momento es que estás en otra clase, explícanoslo tú, pero una pausa... Ya, no todo con la media hora, cuando llegan las media horas uno le avisa al profesor y el profesor nos da un tiempo para poder que haga la clase y cuando termine ya empecemos, vuelva a empezar la clase con el profesor. ¿O sea que en este momento tu clase es español? Sí, en este momento. ¿Virtualmente? Virtual. ¿Hay una pausa? Hay una pausa, sí. ¿Quieres que ir tomándole pantallazo para no abrazarte? Para no, sí. Ok. Y también el profe les hace envío de esta información, sino que aquí sacamos el espacio para que ellos puedan tener como esa oportunidad de tener como toda la información. Más tres, no, va, multiplicado. ¿Qué podemos hacer? Dos, más tres, me da diez. Y tengo que llegar a ocho, me da siete, me da siete. Tienes que mirar, entonces, ¿qué podemos hacer, Steve? Sí, yo sumo dos, más tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, da cinco, tres, y sumo dos, más tres, da cinco, veintitrés, me pasé. Te pasaste, ¿cierto? Entonces, era más tres, más, así, dos. Y me da cinco, tres, cinco, cinco, seis, siete, ocho, más tres, me da ocho, ocho. Bueno, Steven, entonces, ese es el título de lo que vamos a trabajar. ¿Cómo se llama ese texto que vamos a abordar el día de hoy? El toro que ganó la apuesta. El toro que ganó la apuesta, ¿cierto? Bueno, comencemos el ejercicio para que nos demos cuenta de qué se trata este texto. Bueno, lo primero que aporta es poderles ofrecer ese servicio de educación, de darles la posibilidad de que aprendan y de que reconozcan las habilidades que tienen, ¿cierto? También es una posibilidad de acercarse a las herramientas tecnológicas, algo que de pronto no es muy conocido para todas las personas. No todas las personas tienen la posibilidad de acceder a este tipo de herramientas y el programa de educación virtual asistida se las ofrece a estos jóvenes. Otro aspecto importante también es ese reconocimiento de sus logros, de poder también interactuar con otras personas, de conocer a otros chicos, de vincular también a la familia en este proceso, que juega un papel importante porque es tener ese acompañamiento completo de los padres de familia que se están dando cuenta de los avances que sus hijos van teniendo en este proceso y también identifican todas esas habilidades que se deben continuar fortaleciendo. ¿Y qué tan talentoso es Steven? ¿Lo tenemos aquí de frente? ¿Vamos a hacerlo caer muy bien o qué? ¿Qué será? ¿Tú qué crees? Sí, muy talentoso. ¿Cierto? Y siempre muy dispuesto. Pues porque yo me gusta mucho dibujar en mis tiempos libres de la escuela. Pues que no fuera tan famoso dibujando, pero sí sé hacer como mitad de rostro, solamente hago esta parte, el rostro, esta parte no sé cómo hacerla porque me queda como chueca, entonces yo digo que sí. ¿Te gusta? Me gusta mucho dibujar. ¿Y de la escuela lo mejor qué es? Lo mejor de la escuela, mi materia más favorita es el de inglés, porque es aprender otro idioma, otro idioma de Estados Unidos, es mejor porque es cuando uno de pronto, nadie sabe que uno vaya a Estados Unidos y pueda hablar de pronto con una persona de allá. ¿O no hay que ir a través de esto ya? Claro. Ya todo tiene, todo. Bueno, síganle en la clase porque estamos ya. Ya, profesor, diez movimientos. Diez movimientos, me armamos el número de movimientos. Muy bien, Steven. Natalia, terminamos entonces la clase con Steven. Ah, bueno. Te cuento que el día de hoy estuvimos trabajando dos ejercicios de razonamiento lógico y en nuestra siguiente actividad hicimos un ejercicio de comprensión de lectura. Como ya te había comentado, la comprensión de lectura y la producción escrita van a ser dos habilidades que tenemos que fortalecer con Steven mucho en este tercer y cuarto periodo. Listo. De acuerdo a lo que hemos conversado con los profes, entonces es algo que vamos a seguir trabajando. Listo. Entonces, ¿me puedes firmar por favor el registro de la atención? Claro que sí. Listo. Muchas gracias, Natalia. Con mucho gusto. Y nos veremos entonces la próxima semana. Listo. Muchísimas gracias. Yo les estoy conformando con anterioridad el horario de la clase para que lo tengan muy presente. Listo. Bueno, que estés muy bien. Igualmente. ¿Y la profesora qué ha dicho por lo del cambio de escuela? No, antes, ayer me dimos que pensara primero en él. No, por acá, como hacerle la ensaladita al niño, porque usted sabe que a él siempre le gusta mucho la frutica y hay que alimentar bien a este muchacho. Y contame, ¿y la niña cómo le está yendo en la escuela? Usted ayer que no me contó nada, no me dijo. ¿Qué tal la niña? ¿Cómo le tengo si está con la escuela? Entonces, sí, Jenny, pero bueno, a mí lo que más me ha preocupado y bueno, y uno va también a darle gracias a Dios es porque bueno, ya uno va a tener la forma de darle buena alimentación al niño, porque ya con este nuevo medicamento, o sea, usted sabe que por sí la enfermedad también le va a producir gastritis, le descalcifica los huesos. Entonces, la frutica siempre pues es, no, es primordial, siempre como para el desayunito de él. La enfermedad del niño se llama distrofia muscular duchenio. Es una enfermedad por los genes, por sí siempre la que es portadora es la madre, pero no en todos los casos. Es una enfermedad que va acabando con todos los músculos porque le hace falta un gen que es la distrofina. La distrofina lo que hace es cuidar el músculo del desgaste diario que tenemos diariamente. Aparte de eso, también digamos que hay dos clases de distrofia, que es la Becker y que es la Duchene. La Becker es una que es más lenta porque tiene digamos 50% de distrofina, que es ese gen que hace pues que los músculos se debiliten. Y la Duchene que es más progresiva que tiene mi hijo, que no tiene nada de distrofina pues en sus músculos. Llega un momento en que ya pierde la movilidad. En este momento ya perdió digamos sus pies porque ya no camina, ya le está en silla de ruedas. En este momento digamos que sus bracitos no tienen la misma fuerza porque ya le da mucha dificultad coger digamos un vaso, comer o escribir o cepillarse. Entonces ya hace un año y medio que el niño está en silla de ruedas. ¿Y estás haciendo el desayunito? Ah sí, el hombre que le encanta tanto la frutica, el mango, la manzana y no le puede faltar la frutica. Ante todo siempre hay que darle una buena alimentación. Bueno, ya hemos de la silla al hombre. Ay, pero venga que yo no hice una cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué oí hijo? ¿Cómo le fue con esa clase? ¿Y el profe? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué? Sí. Ah, bueno, eso es muy importante. Y bien pilosito, bien juicioso. Mira pues el trapito para que se limpien las manos cuando termine de comerse la frutica. ¿Listo? Bueno pues amor. Bueno hijo, el alguito pues para que nos aguantemos en el almuerzo. Bueno, digamos que la educación virtual asistida, digamos que es un programa muy bonito por todo lo que hace pues con ellos. Ellos los equipos nos los prestan. Cada que se termina digamos ya como el tiempo de ellos estudiar, debemos de devolverlos. Entonces siempre es muy bueno de retirarle el computador para cuidarlo, que no le vaya, no se le vaya a dañar el teclado de pronto por alimento, por agua. Entonces digamos que hay que cuidarle muy bien el material que ellos prestan para ellos tener su educación. Entonces en este momento hubo clase de 8, ¿cómo fue? Él tuvo clase de 8 a 10 de la mañana. De 10 y media de la mañana es como el descanso que ellos tienen y de 10 y media a 12 del día tienen clase. De 12 del día a 2 de la tarde es como el descanso para almorzar, para ellos descansar y de 2 a 4 que termina pues ya su jornada de estudio. ¿Es todo el día? Es todo el día y es de lunes a jueves. Es todo el día, pero eso es una oportunidad muy maravillosa para ellos. Porque por la discapacidad que ellos manejan, porque no es solamente, en este programa no se ve solamente esa distrofia, se ven muchas otras más, digamos, discapacitadas y para ellos estudiar es muy difícil en un colegio normal. Entonces digamos que muy bendecidos porque eso es algo que nos ayuda mucho, tanto como para él y como familia. La casa es el salón de clases. Sí, la casa y él varía mucho, él dice acá en la casa, en la pieza, perdón, en la sala o en la pieza del abuelo o a veces en el comedor, pero igual él tampoco pues tolera mucho estar sentado con los pies al piso. Entonces digamos que se varía, digamos que la casa es el aula. Se volvió a morir en serio. No, me morí, pero me devolví como un hijo. No, 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 no. Ah, se volvió. Se volvió. Me caí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amiga es Isabela, aquí está jugando conmigo, saluda a Isa. Hola, Isa. Yo siempre cuando salgo de Recreo juego con ella, siempre juego que me gusta, yo siempre juego con ella. Sí. Cuando yo entré de nueva a las clases, yo no la conocía antes, entonces yo, un profesor que ya se fue del colegio que se llama Carlos hicimos una actividad entonces ahí teníamos que usar todos los contratos de los compañeros entonces ahí yo conocía a mi amiga Isa yo siempre vivo con ella a este juego o sea, son compañeros de salón en el salón hay 21 compañeros casi todos son mis amigos pero igual los tengo que conocer y eso y también hacen tareas sí, también hacemos todos acá, creo que hacemos tareas hacemos tareas los dos así y fuéramos voy a ir a Candilán voy a ir a Candilán y como al niño le encanta tanto la carne a ese muchacho le encanta la carne el pollo, el pescado o sea, él es de muy buen comer él no es, digamos escopuloso que hay, no, que pereza, sopa no, todo lo que usted le dé al hombre él come, eso sí y él me dice, mamá cuando me vas a hacer carne me das la pesa más grande entonces yo intento como digamos en lo que hay cada forma de poder darle al gusto pues le doy entonces sí vamos a hacerse el al hombre para poder que o sea, yo soy muy agradecida porque sinceramente el niño cuando ya empezó digamos mal en su en su marcha la escuela donde él estudiaba había muchas escalas y digamos que era muy duro cargarlo cuando llovía me tocaba alzarlo y digamos que el trayecto donde él estudiaba la casa era muy muy largo y eso fue cuando un profesor de allá me dijo Natalia yo te voy a remitir con la profesora de apoyo ella sabe de un programa que es muy bueno para los niños con discapacidad para que el niño no sea maltratado porque él venía como muy venía como muy apurriadito me tocaba llevarlo a que lo consideran porque lo tocaban y él mismo se tumbaba y se rajaba la cabecita entonces de ahí me comunicaron y hablé con la coordinadora Daniela del programa de primaria incluyente y y vino con otra profesora para hacerle como un estudio una evaluación para ver si estaba apto para el programa entonces fueron unas preguntitas a él de matemáticas de español mientras que ella me preguntaba pues como lo de la enfermedad que con quien vivía y toda esa información pues que hay que darle y cuando me llaman y me dan la buena noticia de que el niño se estaba incluso en el programa y yo muy feliz porque esto ha sido una bendición maravillosa porque él ha podido estudiar en su casa a sus comodidades de no tener que pegar una caminata o yo tener que cargarlo de agua entonces yo soy muy agradecida porque eso es lo mejor que le puede pasar a uno cuando tiene hijos discapacitados y son todas esas madres que en este momento están en ese grupo se sienten afortunadas porque es una ayuda muy grande porque en una escuela para ellos es muy difícil porque no van a tener como el tiempo de que los de que los cuiden y o que les den como la atención que se necesita digamos que él ha cambiado mucho porque él antes en la escuela era como más digamos más por allá solito porque los niños sin querer lo empujaban y él se caía y digamos que ha avanzado demasiado porque mire que el mes pasado cuando se entregaron las notas se ganó dos menciones de honor primera fue por rendimiento académico y la segunda fue por adaptación al grado sexto y los profesores son un amor o sea todo eso es humanidad o sea ser humano con eso y es una causa muy hermosa que ellos están haciendo para estos niños que en realidad lo necesitan y ojalá que se pudieran abrir más me gusta mucho estudiar porque cuando uno estudia aprende muchas cosas más que no sabía y si no quiero no me la respondas pero yo a veces me pongo a pensar ¿tú extrañas la escuela física o sea ir a la escuela? no casi no la extraño casi ¿por qué no? pues me estaba gustando más porque en la otra escuela no tenía casi nada ningún amigo solamente tenía amiguita que es la la sobrina de una de mi mamá solamente era mi amiga yo en esto ya tengo por ahí veinte amigos en esa porque no casi no no la extraño vamos a mirar entonces qué pasa cuando yo enciendo ese fogoncito que hay ahí ¿cierto? sale calor y me están mostrando acá que las moléculas del hielo vamos a ver mientras más va subiendo la temperatura qué va pasando con las moléculas se van separando pero se van separando se van si se van separando se ven como se estuvieran bailando se ven como se estuvieran como bailando ahí como se estuvieran como metiendo como en líquido y luego se van desponiendo se van yendo volando por todo por todo el lugar y va subiendo el coso de dos que me olvidé como llamaba el tema del grado o sea es lo mismo como se ve en una escuela es lo mismo es un todo el año es sexto cuando es quinto por ejemplo el niño se gradúa de quinto con honores igual se pone su toga o sea es completamente lo mismo como se ve en un colegio la diferencia que el aula es la casa bueno es que depende de las clases porque por ejemplo para tecnología están todos así despiertos porque es una materia que es de mucho interés para ellos estando en una modalidad virtual entonces quieren aprender a buscar cosas chéveres quieren aprender a trabajar con con el computador profesor es que mi computador está muy lento entonces uno les enseña y todo el tiempo están ahí pero para matemáticas es un poquito más complicado porque a veces son temas muy dificultosos entonces en matemáticas a veces lo que se hace es como bueno muchachos vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer una pausa activa vamos a mover las manos me siento súper bien me gustan los profes son muy amables y también he aprendido mucho en este programa no aprendí aprendí en este programa como lo aprendí en otra en otra fechera que bien felicitaciones financiado por la Secretaría de Educación de Medellín y operado por la Fundación Universitaria Católica del Norte desde su cibercolegio UCN en atención a la experiencia en virtualidad e inclusión el programa atiende a niños y jóvenes entre los 6 y 21 años de edad de edad